¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos en Cachiposo! Existía en Palcamayo, en tiempos remotos, en el lugar conocido como Yaumanpata, que es una laguna. En la mañana, muy cerca de ella, se levantaba una humilde choza donde vivía una joven pastora. Un día la muchacha fue abordada por un joven que se enamoró de ella al instante, siendo para su felicidad correspondido, por lo que luego de un tiempo decidió pedirle en matrimonio, encontrando para su mala suerte la oposición de los padres de la muchacha. Ante ello, los enamorados escaparon dirigiéndose a la laguna de Yaumanpata, donde la muchacha lloró desconsoladamente y ambos prometieron no separarse nunca y amarse por toda la eternidad. Acto seguido, cogidos de la mano, ingresaron a sus aguas. Una anciana que había estado observando la escena se acercó presurosa a la laguna, encontrando solo la ropa de los amantes. De pronto, las lagunas comenzaron a moverse y de su interior salieron dos palomas blancas que, alzando vuelo, se dirigieron hacia las faldas del Cerro Patamarca, en San Pedro de Cajas. La llegada de estas palomas blancas fue observada por los moradores del pueblo, quienes al llegar al punto donde las vieron posarse, no las encontraron. En su lugar, hallaron dos piedras blancas que, al intentar removerlas, se hundieron, dando lugar a dos pozas profundas de agua salada. La más grande, identificando a la paloma macho, que tiene mayor concentración salina, y la más pequeña, identificando a la paloma hembra, por lo que agradecidos, festejaron y celebraron la llegada de las abecillas, nombrando al lugar como Cachiposo. El distrito se creó por ley el 2 de noviembre de 1932, en el gobierno del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Abarca una superficie de 537,31 kilómetros cuadrados. La mayoría de la población del distrito habita en una zona urbana, aunque más del 30% tiene como actividad principal la agricultura. Entre los cultivos principales de la zona destacan el de la papa, y el otro porcentaje se dedica a la artesanía. Que consiste en la elaboración de tapices de lana de oveja. El distrito celebra especialmente el carnaval y la semana santa. Otras festividades incluyen las fiestas de las cruces, que se celebran en el mes de mayo, San Antonio de Padua, y la fiesta patronal, que se celebra el día de San Pedro, el 29 de junio. El 90% de la población de San Pedro de Cajas, ubicado en la provincia de Tarma, Junín, son personas que realizan sus artesanías manualmente, con tan solo una máquina de madera, que ellos inventaron para ayudarles a crear sus coloridas y excéntricas mantas, donde plasman su creatividad y destreza. Bienvenidos a nuestro taller de producción en Saoibuase Ulloa, somos la familia Ulloa, se encuentra en la capital de la artesanía del Perú, San Pedro de Cajas. Bueno, trabajamos con lana lo que vemos en estos pisos, los cuadros, ya, y en cuanto a las prendas, como que se muestra a este lado, trabajamos con fibra de alpaca, las chalinas, los chales, los cuantos, y estos dos, los tres telarres que se encuentran, trabajan los cuadros que nos quedan en el patio, ya que tienen tres telarres, ya, y en cuanto a la combinación de colores, vamos a ver, aquí se van matizando los colores, vamos a ver, vamos a ver, nos estamos matizando, bueno, la karma para nosotros es como una paleta de un artista plástico, un artista plástico utiliza una paleta donde pueda hacer mezcla de sus colores, nosotros como artistas textiles utilizamos la carga para poder matizar nuestros colores, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues, se van retirando esto así, ya tenemos ya un color resumido ya, matizado ya, ¿no? después pasamos a la estirada, así se va formando la mecha, porque los tapices trabajamos con las mechas, ya, ya hay la razón que tenemos las mechas junto a la pared, ambos lados, ya, 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 y después pasamos al sobado, ¿no? después de la estirada, aquí, vamos a sobar, mira, mira, se le moja la mecha con el lado aposobado, así, ya, como se se va sobando, ya, pasamos al sobado, así, como se se va sobando, Y ahora, miren, ustedes como desean participar, pueden hacerlo Es lo que hacen todos nuestros visitantes Participan Para que se sientan que están en el taller en San Pedro de Cajas A ver Y luego, ¿lo ha sido cargada? Sí Sí, bien No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver, acá hay lo que tengo. Ata la mitad de esas chalinas. Y va a quedar teniendo. La chalina. Me está tejiendo una chalina, maestro. Esa es chalina de alpaca. Esa es la que se me va. ¿Aproximadamente cuándo está una de esas chalinas? Bueno, esta es este alpaca vive. Vive alpaca, ¿no? La chalina. Cada chalina cuesta 65 soles. Precio del taller. Precio por mayor. Ya, en esto también tenemos un otro, ¿no? Porque es este. Este es otro tipo de hilado. En esta la chalina está 70 soles. Por si es ciclomo, ¿no? Es 100% alpaca. Pero hay otra alpaca que tenemos de 15 soles también. Ya son mezclas, no es 100%. Pero pasa por alpaca. ¿Mezclas con lana? Acrílico. Acrílico. Sí. Así es suavecito, si trabaja esto. Suave. Bueno, ahora les muestro cómo se cae el tapiz. A ver, aquí. Bueno, aquí, mira, pueden ver este tejido. Este, una vez, si aquí tenemos ya los mechas preparados, pasamos al telar. Aquí en el telar se va dibujando una tibia. Este, un placer. El diseño que estoy trabajando es esto. Sí. ¿Ya? Este. Una vez dibujado, pintamos por partes de acuerdo a los colores que va a ir. Y aquí, dibujado y pintado, se va tejiendo, ¿no? Gracias. 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 Así se va armando, ¿no? Como si fueras armando este... Vas dibujando o pintando, ¿no? De pura lana. Y este cuatro, más o menos, ¿cuánto se va a demorar en hacer? Ya, bueno, este es un trabajo con puros relieves, como aquí, mira, con relieves, ¿no? Entonces, este trabajo se demora bastante... Y en un mes lo acabo este cuadro. ¿Un mes? Sí. Ajá. Bueno, esa es nuestra demostración. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacerlo. Ya, adelante, maestro. Bueno, este... Somos de la familia Ulloa, o Aiguasi Ulloa, de San Pedro de Cajas. Nos pueden visitar San Pedro de Cajas, que es la capital de la artesanía del Perú, para que puedan disfrutar el arte que tenemos en San Pedro de Cajas. Tenemos el arte cuando los cuadros hechos en lana de oveja, las prendas de vestir con fibra de alpaca, con lana de oveja, ¿no? Hay muchas artesanías. Hay diversos productos y también pueden tomar una experiencia de trabajar juntos con nosotros. Poder sobar los colores... ... 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 San Pedro de Cajas cuenta con dos lagunas. Actualmente estamos en la Laguna La Gallinería. A 30 minutos de aquí se encuentra a la Laguna Parpacocha, pero... ...está cerrado el paso. La laguna se llama la gallinería porque en ella habitan distintas especies de aves. Podemos encontrar los flamencos que tienen el pecho blanco y las alas rojas. Se aprecian al medio de la laguna. También podemos ver patos reales y los yanabircus que también forman parte de este hábitat para las aves. Al fondo también se puede apreciar los gansos andinos. Nos encontramos en la Escuela Superior de Formación Artística, Bellas Artes. Esta escuela de superior artística se creó en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Tiene, cuenta con tres carreras, escultura, grabado y pintura al óleo. Tiene rango de universidad porque se estudia cinco años y como pueden ver cada mural se hace, lo elaboran cada promoción. Los murales se pueden apreciar fuera de la escuela. Música Este es el pueblo más antiguo donde se asentaron los primeros habitantes y se llama Patamarca y viene de la etnia de Jajash. En este distrito de San Pedro de Cajas se realiza cada 29 de junio la fiesta patronal en honor a su patrón y todos los mayordomos suben a este santuario y a las 5 y media de la mañana se empieza la misa. Culminada la misa, todos empiezan a tomar bebidas que han sido maceradas ya durante un año. Todo se macera en este centro. Música Como pueden ver se aprecia la ciudad de San Pedro de Cajas. Nos encontramos a 4.180 metros por el nivel del mar aproximadamente en el calle que se llama Edson León. San Pedro de Cajas es reconocido como la cuna de artesanos mundialmente y mayormente aquí las personas se enfocan en la agricultura y en la artesanía. Como pueden ver aquí se encuentra el Cristo Blanco. Esta escultura fue realizada por los estudiantes de la Escuela Superior Técnica de Bellas Artes. Está aquí desde el año 2015. Lo trajeron por partes y lo guiaron aquí. Y es el mirador donde se puede apreciar toda la ciudad de San Pedro de Cajas. ¿Buscas relajarte rodeado de la naturaleza y conocer una nueva cultura? Te recomendamos visitar San Pedro de Cajas. La cuna de artesanos. ¡Visita San Pedro de Cajas! ¡Gracias! 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 Gracias.